En total, seis inmigrantes originarios de Nicaragua fueron rescatados por las autoridades cuando intentaron cruzar el río Bravo al lado americano y fueron arrastrados por la corriente. Entre los inmigrantes que intentaron alcanzar el sueño americano viajaba una menor de edad, tres varones fueron asegurados y entregados al personal del Instituto Nacional de Migración, mientras que dos mujeres y la menor fueron llevados a un hospital para su atención ya que presentaban hipotermia. A la altura del puente internacional número uno, los migrantes intentaron cruzar el río, pero en ese punto la corriente es más fuerte y la zona es más profunda. Las personas fueron arrastradas por la corriente y rápidamente personal de emergencia con un aerobote acudió a su rescate y logró ponerlos a salvo en el lado mexicano.